Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a Amo los Bolsos y los Perfumes. Hoy les traigo esta bolsa, estoy súper emocionada de traerles esta bolsa. Y pues esta bolsa es de la marca Toast, es en un modelo clásico y es en este print de Kaos, pero es como grabadito. Y pues bueno, esta es una bolsa súper cómoda, es un color muy bonito y también si quieres oír el story time de mi bolsa, quédate viendo y comenzamos con el video. Bueno, pues como ya te dije, esta bolsa es el corte clásico. Cuando las bolsas Toast salieron aproximadamente en el 2000, bueno, que llegaron a México al menos, así conscientemente fue como por el 2000, más o menos, estaba este corte de bolsa, pero la bolsa era café, les voy a dejar una imagen encima, con los ositos en color dorado. El interior era en color azul aqua y esto era como de lona, más grueso y tenía marcado Toast. Yo me compré esa vez una bolsa de ese modelo, pero era imitación y yo era feliz con mi bolsa. Yo no sé qué me pasó, como que me enfadé de la bolsa y la regalé. ¡Oh my God! Todavía me acuerdo y digo, ¡qué le hice a mi bolsa! Y era de muy buena calidad, apenas era cuando empezaban las imitaciones, entonces las hacían mucho, mucho más duraderas. Y no, o sea, casi me dio el patatús ahora. Pero bueno, esta bolsa, esta bolsa es original. Esta bolsa la compré, fue mi primera compra por accidente en la tienda en línea del Palacio de Hierro. Yo estaba un sábado en la mañana viendo bolsas, a ver qué había, que fue cuando les decía que veía las de Betsy Johnson, que incluso Betsy Johnson las veía y costaban como $1,100 o algo así. Y esta bolsa estaba en $3,100 pesos. Entonces, no sé, me distraje y empecé así como, ¡Ah! Como nunca había hecho una compra en línea a Palacio de Hierro, yo pensé como que tenía que tener una suscripción. Aparte, antes no era tan común comprar en línea, entonces pues como que yo pensé que tenía que tener tarjeta de Palacio o que tenía que tener alguna suscripción, incluso hasta abrí como una cuenta personal. Entonces, no sé qué le estaba comprando y me daba como, paso uno, elige la bolsa, paso dos, la cantidad, paso tres, elige tu método de pago, algo así. Pues no sé qué le di y yo estaba esperando como que me dijera si la apruebas y que veo que empieza a correr el relojito. ¡Tuc, tuc, tuc! Y yo, y entonces, o sea, me quería regresar de página. Me quería regresar de página y no se podía. Y en eso me aparece en cuestión de tres segundos. Tú compra así de exitosa, tu envío llegará hasta las puertas de tu casa. Y yo, ¿qué? Ni siquiera, o sea, ni siquiera sabía bien cuánto había costado la bolsa. Dije, no, mi esposo se va a super en hogar porque ni siquiera le avisé, nada más la agarré y entonces ya mi esposo se despertó. Y yo, ay, tengo algo que decirte y es que compré por error una bolsa. Sí es una bolsa que me gusta, pero yo hubiera escogido, ya ahorita no recuerdo qué modelo había, pero estaba esta y había otro modelo. Pero como que yo me metí a esta, dije, ¿cómo será la compra? A ver, está padre esa y que no está tan cara. Mejor me hubieran comprado una Betsy Johnson de ese tiempo. También estaban muy de moda las Aldo, pero pues bueno. Entonces, pues cuando llegó, me enamoró la bolsa, pero pues como que siempre traía esa culpa de que compré la bolsa. Mi esposo, la verdad, me hace muchísimo al paro. Siempre, siempre me consiente mucho, la verdad, en ese aspecto. Entonces, como que dijo, pues ya no te preocupes. Era la que querías. Y yo, ay, no, yo me sentía tan culpable. Pero con el tiempo, pues bueno, he ido soltando esa culpa que tenía y he aprendido a querer mucho esta bolsa. Es un color súper bonito. También esta bolsa, cuando la compré, empezaba de moda este color, este como topo. Pero no sé si se alcanza a ver. Es como un poco nacarada. No sé si alcancen a ver. ¿Sí ven ese como brillito? Entonces, pues era como una bolsa muy novedosa. Me acuerdo incluso que había una con corte Satchel o Dr. Back. Y era así, pero un poquito más humo. Estaba mucho más bonito este color. Lo que honestamente no me gustó fue la correa. O sea, me hubiera encantado que fuera gruesa como la de antes. A fin de cuentas, mi bolsa terminó llegando conmigo otra vez. Pero en edición nueva. ¿No? Pues bueno, esta bolsa está preciosa. Por adelante es así. Yo le puse este charm que no es nada que ver. Pero me encanta el contraste que hace. Este pompón. Este colije. Era de un, como una bufanda que me regaló mi mamá. Pero en el lugar donde vivo ahora hace mucho calor. Y realmente no usa chalinas ni bufandas. Entonces, pues bueno, se lo puse como un llaverito. Y pues la traigo conmigo a todos lados. Y me acuerdo de mami. Y este lo compré, me parece que en H&M. Sí, creo que en H&M. Entonces, uní los tres. Y me encanta cómo se ve el charm que le puse. Atrás no tiene ninguna bolsa. Ni tampoco trae patitas. Y algo que disfruto tanto de esta bolsa. Oigan. Un día voy a hacer una ASMR con alguna bolsa. Sus sonidos de esta bolsa me fascinan. Bueno, el cierre es un... Ah, sus aplicaciones o su hardware es en color plateado. Como pueden ver ahí también en el Toast. Cosa que no me gusta es que no trae patitas. Pero casi no las pongo en el suelo. Porque pues ando en el carro. Ni salimos, ¿verdad? Y cuando salimos pues salgo en el carro. Y cuando me bajo pues lo traigo colgado. El cierre se desliza súper bonito. Y cuando llego y la abrí me encantó que el fondo era color rosa. Aquí pueden... No sé si alcancen a ver cómo trae el print. Como en la otra bolsita que les enseñé. La Elise. Así el print de ositos. Y me encantó que es rosa. Y esto es como un poco permeable. O sea, si algo se te llegara cara adentro es muy fácil de limpiar. Aunque las bolsas ahora se están usando chiquitas. Yo sufro la verdad. Porque hay más como mamás. Las que son mamás van a entender. O sea, se ven muy padres. Pero es súper difícil. O sea, necesitas cargar muchas cosas. Entonces pues bueno, es un tanto complicado. Pero bueno, pues a lo que te truque chencha. Vamos a ver qué es lo que traigo dentro. Lo primero que sale pues es esta. Que me critican mucho. Pero pues la verdad no me importa. Hago lo que sea práctico para mí. Esta para mis lentecitos. Y pues combina súper bien. Traigo mi otro estuche de lentes. Este que ya lo conocen. Y me encanta porque no hace bulto. Traigo esta cartucherita. Que también creo que se la han visto ya seguramente en algún video de mis bolsas. Y me encanta porque es este print como de sirena. Y esta cartucherita me costó como 20 pesos. Que serían como un dólar más o menos. Y ahora traigo este gel antibacterial. Y en esta bolsita. Pues aquí cargo mis toallitas desinfectantes. Que ya son famosas. Ya vieron el método que ando usando yo. Y pues aquí las traigo. Y ando a decir. Ay ni las usa. Nomás las hace para el video. Pero no. De verdad que sí. O sea el otro día salí. Casi le meto como 6 toallitas dobladitas a cada uno. Y era un día que mis hijos estaban bien aburridos ya del encierro. Y los llevamos a tomar un helado. O sea literal fue la vuelta en el carro. Y regresamos. O sea ellos no se bajaron para nada. Y les compramos el helado. Y mi chiquito embarró todo. Y ya las toallitas. Me acabé. Las 6 toallitas. Así al punto. Y dije. Ay Dios mío. La libré. La libré. Y pues para desinfectar. Pues que si voy al super. Y que no sé. Quiero un refresco. O algo que compras. Se le ha salido unos chicles. Pues siempre las desinfecto. O el volante. Entonces. Yo les recomiendo. Si no quieren traer así como su paquetote de toallitas. Pues pueden hacer esto. Y es súper práctico. Igual pueden meter unas 10. O sea cada quien sabe como es su desempeño afuera. ¿No? Luego traigo. Este. A cartucharita. Que creo que ya les enseñó. Una negra. Esta también venía. En las bolsitas de Saba. Hace años. O sea. La verdad ya ni tengo noción. Pero es. Como pink. Algo así como. Imitando un poco a la. A la Victoria's Secret pink. O algo así. Y en esta bolsita. El cierre no es tan hermoso. Pues traigo. Todo lo mismo. Que ya han visto. Lo único diferente. Que puedo decirles. Que traigo. Es este labial. Que también ya lo han visto. En tono nude. De Revlon. Que me encanta. Porque pues me queda con todo. Y. Otra cosa había metido. Ah. Este. Este Lipom. Que es igual que el moradito. Pero en rosita. Es un trío que me compré. Uno azul. Uno morado. Y esta rosita. Me encanta. Me encanta. Entonces traigo esa. Traigo esta otra cosmetiquera. Si se acuerdan cuando hice mi. Que hay en mi bolsa. Con el tema de Leopard Print. Y les enseñé una cosmetiquerita chiquita. De Leopard Print. Con el cierre rosa. Que les dije que venía con otra. Bueno. Es esta. Trae su cierrecito. De florecita. Se me hace súper súper lindo. El cierre es bien suavecito. Es impermeable. Y aquí traigo. Mi libretita. Que alguien me encantó. Que me dijo que ya extrañaba mi libretita. La pluma. Que ahorita es la que estoy usando. Mis audífonos. Y el costurerito. Y lo diferente que les puedo decir que traigo. Es esta cremita que la vi en el super. Y me acordé. Que cuando yo estaba chiquita. Pues la cremita que usaban para los bebés. Era esta de Johnson. Era más rosita. Y la compré. Ya no huele igual. Si huele rico. Pero antes era delicioso. Ahora huele más como a tipo pañal. No sé si se acuerdan. Las que. Pues ya estén medias. Chaborrucas. Había una muñeca que se llamaba Comiditas. Y traía como un pañalito de tela. De plástico. Y como a ese plastiquito huele. Como a plastiquito de pañal de antes. Cuando se usaba. Usar como un fajerito. Entonces. Si huele rico. Pero ya no huele tan rico como antes. Y me desilusioné un poco antes. Olía más como a talquito. Y por último. Bueno. Casi por último. Traigo esta billetera. Que me encanta. Yo no soy tan fan de Hello Kitty. O sea. Si me gusta. Pero. No soy muy fan. Pero esta billetera. La compré. No tanto por la Kitty. Que si me gusta. Pero no fue por esto. Si no fue por este hermoso color. Este es mi color favorito. Que es como buganvilia. Igual y. En la cámara. No se aprecia a lo mejor tanto. Pero es hermoso este color. Me gustó que la trae por atrás. Y que también. Abres la billetera. Y también. Viene así como aquí. Entonces como que es como la continuación. Y pues. Pues traigo. Cosas. Que traemos todos. No la quiero abrir. Porque puede salir alguna identificación. O algo que no deba mostrar. Luego. Por dentro pues tiene este cierre. Que aquí viene su impresión de Toast. Traigo mi tarjetero. No puse el nuevo. Porque es un poco más ostentoso. Y aquí ya no traigo nada. Luego de este lado. Trae las dos bolsitas. Que ahora no traigo nada aquí. Y aquí viene su código de autenticidad. Por si algún día quisiera venderla. Pero pues con la anécdota que tengo de ella. Pues no. No creo jamás venderla. Además que. A mí me gusta mucho. La verdad me cuesta mucho. Cuando. Cuando tengo que vender alguna bolsa. Porque. Pues si las quiero mucho. Pero a veces si como que digo. Ya no la estoy usando. Es mejor que le dé otro uso. Entonces pues bueno. Entonces así es la. La. La bolsa. Por el fondo. Rosa. Y bueno. Pues esto es lo que traigo en mi bolsa. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Hoy es jueves. Me toca cambiar bolsa. El sábado. Ahorita traigo esa idea de cambiarla los sábados. En un comentario. Una vez alguien me preguntó. Este. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? Este. ¿Cambias tus bolsas? Y. Y. Ajá. ¿Cómo las haces para combinarlas o algo así? Bueno. Lo que yo le contesté es que. Ah. ¿Que cada cuánto cambiaba mis bolsas? Eso me pregunto. Porque ella dice que tenía muchas bolsas. Y que no sabía cómo usarlas. Bueno. Yo lo que hago. Me puse como meta. Usarlas. Ahorita. Usarlas cada semana. Entonces. Si yo escongo esta bolsa. Trato de que mis outfits en la semana. Combinen con esta bolsa. ¿Sí? También. Vean. Ahorita pues como no salimos. Es como mucho más fácil. Pero por ejemplo. Cuando sí salíamos. La cambiaba como cada tres días. Porque pues no podía estarme. Enfocando a una outfit solamente de este color. Entonces pues lo que hacía era. Tres días. Y ya quería ponerme otra cosa. Y cambiaba de bolsa. Cuando cambio de bolsa. Muy seguido. Ah. Lo que hago. Ahorita las estoy dejando una semana. Porque como la hago temática. Pues no está tan fácil estar cambiando todo. ¿Verdad? Entonces. La dejo una semana. Ay. Vean qué color tan hermoso. Pero. Cuando quiero cambiar bolsa seguido. Entonces. Dejo un tema. Y ya no lo cambio. Y solamente cambio la bolsa. Entonces. Si por ejemplo. Yo uso algo estampado. Y no me queda. Pues cambio la bolsa. Y esto lo vuelvo a meter. Otro tip que les doy. Es que tengan sus bolsas. Por ejemplo. Así expuestas. Yo antes las guardaba en el guardapolvos. Y pues no te acuerdas. Qué bolsas tienes. Lo que sí. Sacudanlas constantemente. Para que no se les. No se les. Maltraten. Yo las sacudo todas. Así a fondo. Una vez a la semana. Y pues diario. Les doy una pasadita. Pero así. A fondo. Una vez a la semana. Entonces así. No se te olvidan. Qué bolsas tienes. Y puedes ver cuál puedes. Estar usando. Pues bueno. Ahora sí. Ya me despido. Ya. Basta de bla bla. Alguien me dejó. Una. Una. Nota muy bonita. En el. En el video pasado. Y me dijo. No es. Tú no haces la. No. La bolsa no te haces. A ti. Tú haces la bolsa. Ay. Me encantó ese video. Me encantó ese video. Porque no importa qué marca sea. Por ejemplo. Aquí tengo una bolsa cara. Porque es una bolsa muy cara. La verdad. En comparación de la que las enseñé. En la. Video pasado. Que me costó 130. No me acuerdo cuánto les dije. En comparación de esta. Pero yo estaba tan feliz con mi bolsa. Entonces me quedo con ese eslogan. De. La bolsa no te hace a ti. Tú haces la bolsa. Así que les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Todavía seguimos en semáforos preventivos. No se confíen. Cuídense mucho. Que Dios las bendiga. Que les provea de salud. A ustedes y a sus familias. Que puedan conocer a Jesús. Si lo acepten en su corazón. Les mando besos. Abrazos. Y felices bolsas. Adiós.